Hola, muy buenas a todos chavales, soy Alberto, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo del Dragon Ball Z-Budokai Tengai Chi 3. Y vamos ahora con la saga Monstruo Boo. Oh, te conocí en algún lugar antes. ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Sí, por cierto! ¿No estás bien? ¡Todo bien! ¡Eh! ¡Yo voy a destruirte! ¡Vamos a esto! Matalla predecinada, Goku contra la Z. Voy a terminar esto rápidamente, con mi poder full. Te espero. ¡Vamos a ver las frutas de tu negocio en otros mundos! ¡Vamos! ¡Te mataré, Kakarot! ¡Muy bien! No es Kakarot, ¡ bị Goku, coño! ¡No eso es Kakarot, ¡banos Kakarot! ¡Para ir Koinho! ¡Kai Tengai low! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me quiero reducir al de las frutas de камеры que yo quiera hacer. Entonces puedo representar a todos los amigos te πά pueden enfrentar a ti mmate! ¡Suscríbete al canal! 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 Salga monstruo. Adiós al carrer orgulloso. Salga especial. Duo peligroso. El gran guerrero no duerme. Guarda los saltos. ¡Sí! ¡Vaya cuidado! ¡Talgo! Espera. Es que le va a quedar sin caer. Bien. Ahora sí. Adiós al carrer orgulloso. No voy a ir a la caja por mí. ¡Te lo tomo conmigo! ¡Te haces a Boo mal! ¡Boo te haces muerto! ¡Boo te haces muerto! ¡Mira! ¡Sí! ¡Vamos! Eso me encanta. ¡Qué plato! ¡Qué plato! ¡No, no, no, no! ¡El próximo final, no! ¡No! No me acordaba de que su... ...poder... su último poder es ese. No me acordaba. No me acordaba. ¡Madre mía! No me acordaba, tío. Si me hubiera acordado, no lo había hecho. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Madre mía! Un rabo corto. ¡No me vienes hacia el infierno! ¡No sé qué! Tira de conmigo. Y la 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 la. Toma de esa y toma de esta. Y luego de una vez... Atáquen los brazos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No solo eres tu strong. Tú eres inmortal. Imposible. Imposible. ¡Para! ¡Para! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Jodid! What, dad? ¡Trunks! ¡Taken care of your mother! ¿Qué significa eso, papá? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, papá? ¿Qué significa eso? Kakarot, creo que entiendo ahora por qué siempre has sido tan fuerte. Vamos a guardar las atitas. ¡Mmm! 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 ¡No te preocupes! ¡Majita, no te hablar! ¡Puedes poner esto en tu ear! ¡Final, Kiki! ¡Estoy en mi control! ¡Incantible! 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 ¡Pueden estar tan grande, Kiki! ¡Final, Kiki! ¡Incantible! ¡It's easier to talk! ¡Incantible! ¡Ciflo... ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Goku es la primera en lucha! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 A mí no me gusta nada el Super Saiyan 3 porque parece un abuelo. Pero a mí me encanta el pequeño Mayan Buu. Un esquivado, pero vamos. Por esa parte, por la combinación entre... Me encanta la única... Y me encanta la única. ¿Cantos con personalidad? Me encanta la única... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Te lo siento que tiene que terminar este momento, Buu. Tú eres el enemigo más poderoso que he enfrentado. Espero que te vuelvas un día, como un buen alguien. Tenemos un poco de una de una. Voy a seguir entrenando muy duro, y cuando el día viene, voy a esperar. ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que te vuelvas un poco. ¡Vamos luego! ¡Fue! ¡Está terminado! ¡Vamos mucho tiempo! ¡Vamos mucho tiempo! ¡Vamos mucho! ¡Vamos mucho! ¡Vamos mucho! ¡Vamos! ¡Esperación! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Y vamos terminando con la saga Monstro Boom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!